La agenda de trabajo respecto al mantenimiento de los escenarios deportivos sigue vigente. El equipo de la Administración Municipal Inder, esta vez, utilizó sus herramientas y mano de obra en el polideportivo del barrio Chumanker. Importante resaltar la inversión de los recursos que hace el actual alcalde Oscar Pantoja Morales en lo necesario para mantener unas instalaciones que verdaderamente dan gusto utilizar. Darío Andrade, Coordinador Inder. Primero que todo, se realizó unas labores de limpieza en la cual se lavó la cancha, se la barrió y se la adecuó para proceder a realizar el delineamiento de la respectiva y pintar los fondos de cada área de la cancha de baloncesto. Esta vez nos hemos articulado con el grupo de baloncesto de acá de nuestro municipio, en el cual ustedes pueden mencionar en las imágenes que hay muchos jóvenes que nos han venido acompañando a realizar este tipo de mantenimiento. El compromiso que siempre se les reitera a donde vamos en el mantenimiento de las respectivas canchas es que nos ayuden a fomentar la iniciativa deportiva que tenemos en esta Administración Municipal, en el cual, de la mano de la oficina del Inder, queremos también acompañarlos y apoyar a nuestros jóvenes y niños al fomento del deporte, en esta ocasión el baloncesto. Para los practicantes del baloncesto, quienes también, a manera de minga, se vincularon con la mano de obra, se sienten agradecidos y muy motivados a seguir la práctica del baloncesto, ya que se tenía olvidado esta rama deportiva. Sí, mi nombre es Wilder Andrés Arteaga, somos practicantes de aquí del baloncesto, pertencientes al Club de Sam. Es muy importante y gratificante lo que está haciendo la oficina del Inder, ya que hace muchos años hemos contado con la ayuda de la alcaldía para pintar nuestra cancha. Gracias a Dios ahora se está dando la oportunidad, nos da una buena noticia en que ya van a prohibir la secada de café aquí, porque si nosotros pintábamos la cancha, las personas que secaban aquí el café eran seis meses y la pintura se iba debido a los sendales. Pero con esa noticia ya es gratificante saber que la cancha ya va a permanecer exclusivamente para baloncesto. Además pues contamos aquí con muchos clubes, como es el Club de Sam, Tatos Club, también está el del profesor Toño Coral, que se llama Pulso de Oro. Entonces ahí pues ya tenemos más espacio, nosotros, tarde, noche, el día, para que todos los clubes empecemos a participar y volvamos nuevamente a sacar el baloncesto adelante, que lo hemos tenido muy abandonado durante mucho, mucho tiempo. Para mí y como para todos creo que es algo como gratificante porque, o sea, no sé, es como un escenario, es como nuestra segunda casa y al verlo, no sé, así pintado, bien bonito, bien arreglado, al no habernos abandonados, pues la verdad nos sentimos bien satisfechos y pues chévere porque nos toman en cuenta. Nos pusimos la 10 para pues embellecer nuestro escenario y así mismo poder que otras personas vengan de otras partes y me digan que no, que el pueblo pues está bien bonito y las canchas bien decoradas. En esta semana estamos trabajando con los protocolos de bioseguridad para apalajarlo al grupo COVID y a la Secretaría de Salud de nuestro municipio en el cual ya nos han manifestado y el señor alcalde ya nos ha dado el visto bueno para reactivar el deporte en nuestro municipio. Esto con el fin de promover el fomento deportivo, la actividad física y el uso del tiempo libre en nuestros niños, niñas y jóvenes de nuestro municipio.